Bienvenidos a Tripillón Tutoriales mi nombre es Pedro y en esta ocasión os traigo un truco con el que ver diferentes versiones de un mismo trabajo con un solo clic que estoy convencidísimo de que os va a encantar espero que este truco sea de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita tal como digo vamos a ver un truco que yo uso muy habitualmente vamos a suponer que tenemos este trabajo en este trabajo pues podemos tener diferentes versiones del trabajo e incluso si yo ahora mismo voy abriendo los diferentes grupos y aquí voy ocultando ciertas capas de las que voy usando para hacer unos ajustes u otros podemos conseguir una versión o podemos conseguir otra como podemos hacer porque ahora imaginaos que yo quiero ver una versión donde esté este ajuste que tenemos aquí pero no me interesa que estén ninguno de estos dos y compararlo con justo todo lo contrario que sería con todo activado esto me llevaría como veis bastante tiempo como lo vamos a hacer pues muy sencillo vamos a venir a ventana composición de capas abrimos este panel y aquí es donde vamos a hacer la magia para poder comparar todas las versiones vamos a suponer que la primera versión que quiero es esta de aquí donde hemos quitado el grupo de texturizar 2 y tono saturación pues me voy a venir a composición de capas y abajo en el icono de crear nueva composición de capas hago clic y en esta ventana que me aparece le voy a poner como nombre 1 puesto que es la versión 1 dejo marcado todo por defecto de esta manera me garantizo que me va a respetar visibilidad posición apariencia o estilo de capa de la capa en la que estemos trabajando y selección de composiciones de capas para objetos inteligentes damos ok y ya tendríamos una versión del trabajo vamos a volver donde estábamos y ahora vamos a quitar el grupo texturizar 1 y aquí pues podemos quitar también por ejemplo los niveles y dejamos una versión un poquito más suave hacemos lo mismo nueva composición de capas marcamos 2 damos ok ya tenemos dos versiones y ahora vamos a marcar niveles y vamos a marcar el grupo de texturizar 1 bien pues le vuelvo a dar nueva composición de capas y aquí le digo 3 y vais a ver ahora lo sencillito que es comparar entre las tres versiones diferentes y fijaos que he ido marcando y desmarcando distintas capas es tan sencillo como venir si marco la 1 me muestra la versión 1 si marco la 2 la versión 2 y si marco la 3 la versión 3 y ahora pues únicamente me quedaría si me gusta por ejemplo esta versión la que más pues no tengo más que venir y me fijo en el panel de capas que todo está tal y como yo lo dejé cuando cree esta composición de capas pues esto sería todo como veis es una manera muy sencillita de comparar diferentes versiones de un mismo trabajo sin necesidad de volvernos locos marcando y desmarcando capas pues poquito más únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí espero que este truco haya sido de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita